Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad te enseñaré una serie de tips que tal vez no conocías del Vivo Y53S. Entonces comencemos. Desde que conozco la marca Vivo, he visto en varias oportunidades cómo hacen innovaciones tecnológicas que luego otras compañías tratan de copiar. Por ejemplo, ¿sabías que Vivo fue la empresa pionera en traer el lector de huellas en la pantalla? ¿A qué no sabías este dato, cierto? Pues bien, en este video quiero enseñarte una serie de tips o características que harán de la experiencia con el Vivo Y53S algo realmente de otro mundo. El primer tip que quiero que veas es que este dispositivo tiene la opción de enfoque de ojos. ¿Esto qué significa? Que al momento de una fotografía o video, el celular de forma autónoma va a tratar de buscar y enfocar el ojo de la persona o las personas que estén delante del sensor. Con el fin de siempre tener en las tomas, sin importar qué movimiento estamos haciendo, el rostro enfocado y de esta forma tratar de obtener los mejores resultados, videos o fotografías nítidas, sin movimientos bruscos y bien definidas. Es una herramienta útil que nos evita de cierta manera estar tratando de enfocar manualmente a las personas o a nosotros mismos. El segundo tip o truco es que podrás utilizar el Y53S como una batería externa y de esta forma cargar otros dispositivos. Para realizar esto necesitamos un cable que conecte los dos terminales, por ejemplo yo tengo este cable que en sus dos extremos es un tipo USB tipo C, para de esta forma cargar el Vivo B21 mediante la batería que posee el Y53S. Lo primero que debemos hacer es ir a la configuración y buscar la opción que diga OTG, si no la encuentras como yo únicamente la escribimos en el buscador y simplemente la activamos. Esto debe hacerse desde el celular que va a servir como batería externa, en el otro equipo no hay que hacer absolutamente nada. Ahora simplemente conectamos los dos terminales y de esta forma fácil y rápida ya estás compartiendo la batería del Y53S al Vivo B21 como puedes ver en el video. Otro truco que tiene este dispositivo va encaminado en el editor propio con el que cuenta, ya que con esta herramienta podremos eliminar cualquier cosa que deseemos, ya sea imperfección, algún extraño colado, entre otras cosas. Para iniciar vamos a la fotografía y le damos a editar. Luego buscamos la opción que dice borrar elemento y únicamente seleccionamos en la foto donde está el problema y el editor automáticamente lo elimina, tal como lo estás viendo en tu pantalla. En esto debemos ser cuidadosos para que la eliminación sea lo más estética posible. Ahora mira el antes y después ¿Qué tal eh? Y por último pero no menos importante tenemos un tip especial para todos esos gamers, cuando abras el juego que desees al lado izquierdo deslizando se va a desplegar un menú, que te va a permitir bloquear notificaciones, bloquear el brillo, reproducción automática con la pantalla, captura de pantalla y grabación, con lo cual podrás grabar esa partida, un fragmento o lo que quieras para compartir en tus redes sociales, pero el tip no es este. Como ya sabemos al deslizar los tres dedos de arriba hacia abajo se toma una captura de pantalla, pero si haces el deslizamiento de abajo para arriba se abrirán las aplicaciones de redes sociales para que puedas interactuar con ellas sin necesidad de salir del juego o cerrarlo. Yo seleccionaré el Instagram y mira como se abre una pequeña pantalla con esta aplicación abierta, pero podrás hacer lo mismo que si abrieras la aplicación completa. Podrás escribir comentarios, reaccionar, ver tus mensajes y todo normalmente, al mismo tiempo que puedes jugar y ver cómo se desarrolla el juego. Es una herramienta bastante útil que a modo personal me parece fantástico, porque siempre que llega una notificación y estamos en medio de una partida, toca cerrarlo y luego al revisar esa notificación volver a abrir el juego, y a veces se pierde los avances o incluso el juego arranca desde cero, entonces si es algo bastante positivo que solo vas a encontrar con los equipos de vivo, en especial en este vivo Y53S. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.